Si padeces o has padecido acné y te has hecho la pregunta de cómo prevenir las secuelas, no te pierdas a la doctora Karen Miller de la Clínica Dermatológica y Estética Integral, quien nos va a hablar sobre esta enfermedad. El acné es una enfermedad que afecta a lo que es la glándula sebácea. Va a pasar desde los simples puntos negros hasta lesiones inflamatorias, en donde el paciente puede tener nódulos o abscesos que son dolorosos. El acné afecta principalmente a nuestros jóvenes, a los adolescentes entre los 13 y los 17 años, es la edad de mayor aparición, pero sabemos que hay distintas formas de acné, inclusive acné del adulto, en donde vamos a ver personas mayores de 18 años, inclusive personas mayores de 40 años con este padecimiento. Las secuelas más importantes que vamos a tener nuestros pacientes con acné son cicatrices, y estas cicatrices pueden ser de diversos tamaños y formas. Vamos desde cicatrices que van a ser deprimidas, algunas cicatrices que van a ser elevadas, y pasando también por manchas, o cambios en sí en la forma o textura de la piel del paciente. Nosotros debemos de manejar el acné en sus inicios, cuando estamos en las etapas inflamatorias, o cuando el paciente está empezando con las manifestaciones, para poder prevenir o evitar estas secuelas. Si ya las secuelas están, nosotros podemos ofrecerles tratamiento, y dependiendo de las que sean, podemos, como quien dice, garantizarle al paciente que las podemos curar, o por lo menos mejorarlas. Las secuelas del acné, dependiendo de cuál sea su tiempo de evolución, y cuál sea específicamente, podemos ofrecerle al paciente tratamiento con algunas cremas, podemos inclusive ayudarnos con lo que son la quimexfoliación, o con el uso del láser. Nuestros pacientes de acné son bienvenidos siempre. Esto es una enfermedad muy importante, que puede causar no solamente secuelas importantes a nivel cosmético para el paciente, pero también puede ser un estigma social, o algo que puede causarle al paciente, inclusive depresión, o algún tipo de comportamiento en donde él no se sienta que puede socializar de una forma adecuada. Entonces, en la clínica les abrimos las puertas a los pacientes, los invitamos para que podamos prevenir secuelas, manejar acné, y darle una mejor calidad de vida. Gracias.